Mirá, esa es una situación totalmente confirmada. Vos sabés que un amigo muy cercano, lamentablemente padece COVID y tiene también una complicación que es neumónica. Su situación ameritaba la internación. Desde el hospital local estuvieron haciendo las gestiones para trasladarnos y no podían hacerlo, así que en la madura del día salvo me llamó, preocupado por esto, yo empecé a intervenir, a investigar bien cómo era la cuestión, porque él estaba creído que era la mutual, que no se lo cubría, que no lo permitía la información. Definitivamente era que las clínicas, las distintas clínicas y sanatorias del cuarto, donde se habían pretendido trasladarlos, se habían quedado recibidos, esencialmente por el brote de Maquena. Siendo que la situación del paciente ameritaba la internación, y que contaba con la mutualización pertinente y el compromiso contra el cual era la clínica para que nos lo llevara. Ante esto, se realizaron múltiples gestiones, algunas en particulares, pero esencialmente yo quito destacar la actuación de Sonia Longo, que se movió incansablemente en esto, y cuando yo intervengo, ya se había comunicado con el doctor Pepe, el jefe del Código Regional, quien había calificado de aberrante la actitud de las clínicas, de no recibir pacientes, y había pedido que la denunciara, que contaba un letrado, razón por la cual me habían hecho la actuación mía. En este sentido, buscando los datos para poder iniciar la acción judicial correspondiente, desde tanto, la doctora Longo consiguió que lo internara en una clínica privada en Río Cuarto. Sin perjuicio de eso, y ante esta situación que era inexplicable por parte de la clínica y sanatorio, me puse en comunicación con Carlos Paravicini, para intentar hacerlo con el intendente, entiendo que estoy ocupado, que no lo puedo atender, pero me puse en comunicación con Carlos para ponernos a trabajar si es necesario en un amparo colectivo para lograr que esta situación no se repita. ¿Por qué un amparo colectivo? Porque yo puedo representar a una persona, a dos, a tres, a lo que me vengan a ver, pero no intereses generales. Entonces, quien se presenta en intereses generales puede presentar o un amparo colectivo o una medida autosatisfactiva o una medida cautelar al respecto, y lograr que esto se solucione y no se repita. Daniel, hoy, bueno, tengo entendido que las clínicas de Río Cuarto sí están atendiendo, digamos, a los pacientes que van a ocurrir. Han sacado un comunicado, un comunicado diciendo que atienden normalmente, que rechazan, que no se haya querido tener clientes, lo cual es falso. Han revisto su situación ante el riesgo que saben, que saben que es ley inminente si no cumplen con su función. Y esto no significa una crítica hacia los médicos de Río Cuarto que están trabajando denomadamente, sino hacia las empresas médicas que son otra cosa y que siempre y te reitero, lamentablemente la solución que nos queda si esto se repite es presentar acciones colectivas. Yo, lamentablemente, no soy más concejal, no soy funcionario público como para poder representar intereses generales pero sí me he ofrecido el municipio como en otras cuestiones vos sabés que yo le he elaborado un pequeño problema de emergencia que ustedes tienen que poner en marcha urgentemente porque va a ser totalmente necesario para hacer esto. ¿Has tenido alguna respuesta respecto ante este ofrecimiento de trabajar? Mira, yo desde el inicio de que esto empezó me puse como creo que corresponde a todos ciudadanos con compromisos sociales, me puse a disposición del intendente lo que necesitara, no he recibido mayores convocatorias, en esto sé que probablemente es como me comentaron institucionalmente que lo están aprobando, no sé si ya nos lo aprobaron el sábado mismo, la creación del fondo COVID, la declaración de emergencia económica, me le ofrecí al intendente también para que gestionemos una ayuda del Tesoro Nacional de 5, 6, 10 millones de pesos que se pueden obtener inmediatamente para generar una serie de fondos que nos van a hacer falta si esto sigue en el grado de gravedad que está denunciando, hasta ahora no tengo respuesta pero estoy siempre a disposición para lo que se necesite porque acá hay un interés superior que el individual o el de partidos que el de la salud pública en Vicuña Baquena en la salud pública y privada. Daniel, por último, ¿cómo estás palpando esta situación aquí en Vicuña Baquena? Mirá, yo creo que hay que corregir errores, hay que corregir errores que no es para atribuir culpas, sino para no repetirlos. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener una cuestión básica que tenemos que tener una información fidedigna, poder elaborar un mapa de la enfermedad tanto geográfico como etario como de barrio como sectorial como de sexo porque nos va a permitir combatir mejor la enfermedad y poder tomar medidas al respecto. Y yo creo que acá incurrimos en esto porque la información no termina siendo fidedigna. Cuando hasta hace una semana el municipio de Vicuña Baquena comunica que no hemos detectado casos de COVID era falso eso. No han detectado porque no buscaban porque no se hacía la cantidad de testeos que se debían hacer. No, hemos hecho unos testeos pero de 120 140 días haber hecho 30 o 50 testeos eso no es eso no es un segmento que hay que hacer por lo menos 1500 testeos y hay que obtener si no tenemos no lo realiza la provincia no lo realiza el COVID nosotros tenemos que buscar los fondos para poder hacerlo nosotros para protegernos a la comunidad entonces cuando nos decían que no había acá COVID la gente se relajó y así tuvimos lo que nos pasó las reuniones sociales la tomada de mate las juntas en el centro y terminamos como tenemos que terminar con un brote que es noticia en la provincia que es conmovedor en lo regional y que esperemos que lo podamos controlar en lo regional que también nos decían que antes